Hola amigos de Lecturas y Más. En esta oportunidad les presentamos el libro de los Proverbios en Consejos Sabios. El libro de los Proverbios fue escrito por Salomón, el sabio Salomón, que como ustedes saben le pidió a Dios sabiduría. Dios le preguntó que él quería que le pidiera lo que él quisiera y él solamente le pidió sabiduría. Esta presentación fue editada en 1985 por las sociedades bíblicas colombianas y en la sociedad bíblica a principio, en su prefacio dice que la idea clave es que la sabiduría verdadera comienza con respetar a Dios. Es un libro muy interesante donde resume todo lo relativo a los Proverbios de Salomón y cada uno y en especial tres que nosotros elegimos para su consideración son los siguientes. Las riquezas malas vidas no son buenas, pero la honradez libra de la muerte. Otro proverbio, los sabios y los inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Y el último que también me llamó la atención es, el prudente ve el peligro y lo evita, mas el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Bueno, está a su consideración amigos y amigas, este libro recomendado por nosotros. Y no se olviden de darle like, de suscribirse y de escribirnos sus comentarios. ¿Cuál libro ustedes quieren que subamos, que lo comentemos y de inmediato lo vamos a comentar? Un abrazo, hasta la próxima.